buenos días de martes hoy no pensaba grabar pero he pensado que es parte también de la mudanza estoy bastante cansada y es como que agobiada por todo lo que hay por medio vale como esa sensación de tengo muchas cosas que hacer pero no sé por dónde empezar y a la vez estoy cansada llevo gorra porque no sé cuántos días llevo sin lavarme el pelo esto ya ni en la crema esa de pelo que me pongo ni nada tenía que salir esta mañana comprar leche entonces me coloqué la gorra me puse lo primero que pille por el armario y ahora está desayunando tomándome el café subiendo el vídeo e iba a lavarme la cara lavarme los dientes como darme un refrescón no me voy a duchar ahora porque ésta no ha despierto y el pelo tengo una melena que tardó siete siglos en desenmarañar encima está pues eso está muy de tantos días de moño coleta trenza ayer puse una lavadora tengo que doblarla voy a intentar organizar voy a intentar descansar voy a intentar cuidarme un poco ayer fuimos a por un mega espejo que tengo aquí delante súper chulo lo tengo que enseñar y contaros del edificio porque fue toda una experiencia el edificio era un edificio de los años 20 era un antiguo hotel me vais a acompañar en un día post mudanza en el que no quiero tener prisa sabes como que tengo presa por colgar las cortinas pero no tengo prisa por ordenar el resto y siento que hemos estado tan corre corre que te pillo corre corre que te pillo estos días que es como ahora voy a tomármelo con calma y ya colocaré cuando tenga que colocar el baño está desempaquetado pero está hecho un desastre literalmente no colgada todavía porque no tengo las pechas que tenía detrás de la puerta ayer terminamos el día está emocionando a la 11 de la noche y nosotros somos de los que cenamos súper pronto voy a darme la cara y ahora os lo cuento ha pasado un buen rato tanto rato que he comido incluso pero es que tuve que acostar a no a lo estoy hablando con una amiga por teléfono descansando básicamente lo que os he dicho pero lo único no lo grababa y luego estaba hablando con mi madre mientras comía y ahora está no durmiendo y digo voy a aprovechar esto hasta aquí lo odio pero es que tengo que poner la percha tengo que localizarla antes así que por eso está ahí mientras lo voy a poner aquí encima me encanta este cuarto de baño es súper súper grande súper americano porque en los edificios así nuevos los baños suelen ser enormes ya lo viste en el tour de edificio y en el nuestra casa de Seattle el baño igual el piso era muy chiquitillo pero el baño era enorme de 7 en 2 cajas del baño me queda una con cosas que he usado menos por medicamento y cosas así pero las cosas del día a día están organizadas así que lo que voy a hacer va a ser o sea están organizadas no están fuera de cajas pero lo que voy a hacer va a ser organizarlas de forma que queden mejor a la vista porque ahora mismo está un poco todo mezclado esta es la caja que me lleva por organizar de cosas del baño estos son attachments de estos para el la plancha del pelo y para el secador y lo voy a dejar metido en la fundita de mi plancha del pelo esto es una máquina de cortar el pelo de Pau tengo plancha rizadora y el bicho este que la verdad no lo uso tanto ya ahí tengo cosas del pelo aquí tengo productos de la cara y ahora mismo lo que quiero poner es poner cosas como away como que no se vean y cuando tenga toda la casa organizada ya iré cosa por cosa poniéndola bien viendo si lo puedo conectar mejor pero ahora mismo lo que quiero es hacerme de las cajas así me queda la caja queda un marco que tenía en nuestro baño que se cayó y se rompió de hecho se rompió en la casa casa no en el piso aquí voy a dejar mi maquillaje mis cosas mis cremas de la cara y así no ocupo todo el cuarto de baño dicho esto creo que todos nos ducharemos aquí ahí he puesto los geles de noa mascarilla del pelo mía que pelo mascarilla del pelo mía la pastilla de gel y la pastilla de champú y ahora he dejado aquí todo lo que voy a llevar al cuarto de baño de Pau para llevarlo cuando no se despierte sí cuando no se despierte porque aunque puedo entrar en la habitación creo que llevando tanto trasto imagínate que doy un golpe o algo y lo despierto así que lo voy a dejar por aquí y voy a tirar lo que es para tirar así que lo voy a dejar ¡Gracias! 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 Lidia, si está viendo este vídeo Acuérdate de lo que pesaba Este Breser Madre mía que sudor No lo he conseguido Necesito que me ayude Pau Pesa mucho y me da miedo Partir la pata Tiene aquí en medio una pata Tirando con la alfombra Así que paciencia No, no, no Qué gustazo de ducha De tener el pelo limpio No os puedo explicar Lo que he disfrutado Estar esta tarde Tranquilita Ducharme con el baño recogido ¿Has hecho un mango pico de gallo? Qué rico, ¿no? Primera noche de tacos en la nueva casa Hemos ido, hemos entregado las llaves Bueno, literal Ni siquiera lo hemos visto para esto Imaginaos el desastre que son Hemos dejado las llaves en lo alto La mesa, o sea, en la isla Y se ha cerrado una etapa Y se ha cerrado una etapa Nos hemos hecho tropecientas fotos en el salón Tropecientas fotos en la habitación de Noah Tropecientas fotos delante del edificio Pau me ha dicho ¿Cómo te sientes? Y yo era como que Sabía que estaba cerrando una etapa Y era como Me ha dado pena estando allí Pero en el momento que hemos entrado al parking Y todo Le he dicho Qué extraño se siente Es como si nunca hubiese vivido allí ¿No, Pau? No sé Ha sido raro Porque es la casa donde ha nacido Noah Y todo Y es como Mi embarazo y todo Y tengo recuerdos Pero es como que Esta casa se siente casa Ya Y la otra Como si nunca hubiese Así como cuando nos fuimos de la casa Así que pensábamos en la casa Yo no me acuerdo del piso este Primera noche de tacos Después de una súper ducha Ya podemos olvidarnos de la otra casa De pintar De limpiar De tener cosas en el congelador De últimas cajas Es súper Esto Como que La mente ya Ha cerrado esa etapa Ahora solamente hay que ordenar Todo lo que tenemos aquí ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Es raro La verdad es que es raro Pero no me ha costado nada Irme del apartamento En el que estábamos Ha sido bastante fácil Y yo supongo que también Ha sido por la ilusión Que teníamos de venir aquí Desde aquí estamos encantados Sí Solo un fin de semana Y la verdad es que ya Y mira que este fin de semana Ha sido non-stop Está súper a gusto Y estoy como súper contento De De la elección De pensar También aquí va Va a celebrar Su primer añito Vamos a estar súper a gusto Los cuatro juntos Una cosa que Ha sido muy top Para cerrar Esta etapa Es que En el buzón Estaba el pasaporte De Noah Esperándonos Así que Ha sido lo último Lo último 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 Que ha llegado a esa casa El pasaporte de Noah Y todavía no lo hemos abierto Porque lo queremos abrir Con Noah Así que mucha ilusión Ya 100% podemos ir a España No sé si os lo he dicho Pero ya tenemos vuelo Pero ahora sí que sí Podemos salir del país Porque si mi niño No tenía pasaporte Creo que no hubiésemos Podido salir Así que eso Con esta dosis De buenas noticias Cierro el vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo De instalarnos De alivio Después de todo El subidón Del fin de semana De mudanza Y ahora sí que sí Vienen los vídeos De organización De decoración Tiendas Tengo muchas ganas De ordinar de segunda mano Y estoy que me pica Que igual me voy mañana Un beso enorme Suscribíos al canal Y gracias por todo Vuestro apoyo Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau